Y se realiza a esta hora el lanzamiento de la Expo Prado con más información desde ese lugar. Lucía Betancur, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches Rosario, para ti y para todos exactamente se acaba de realizar el lanzamiento de la edición 116 de la Expo Prado, edición del año 2021, también nuevamente en un contexto de pandemia, pero en una situación diferente en comparación al año pasado, también en el marco de los 150 años de la Asociación Rural del Uruguay. Y es por esa razón que nos encontramos con el director de exposiciones de la Aru, Rafael Ferber, para tener más detalles de lo que se espera a partir de este viernes y hasta el 19 de septiembre, dos días menos que el año pasado y que de ediciones anteriores. Buenas noches Ferber, gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Qué se espera para este año, para esta nueva edición de la Expo Prado? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que venimos esta semana al 10, como tú decías, dos días menos. Tenemos que agrupar actividades, pero esperamos que el clima nos acompañe en principio. Y poder trabajar todos de buena manera, que realmente es lo que nos mueve a hacer este tipo de muestras. En particular, este año se va a estar solicitando de forma obligatoria el certificado de vacunación. ¿Cómo va a ser el procedimiento para ingresar aquí? Bueno, vamos a pedirles a todos en lo posible que lo traigan impreso. También lo pueden mostrar en el teléfono. Sabemos que hay situaciones de extranjeros que tienen otro tipo de certificado. Todo lo que demuestre que uno está vacunado con 15 días de la segunda dosis, nosotros lo vamos a aceptar. Se va a hacer el control en las entradas. Y esto es para todos los que han cumplido 12 años al 30 de junio del 2021, que es lo que nos dice Salud Pública, que son los que han tenido tiempo de completar el esquema de vacunación. ¿Cuál es el aforo permitido que se va a tener en cuenta para esta edición? Vamos a enfocarnos fuertemente en la parte de los espacios cerrados, que tengan un 70% del aforo permitido, que vamos a controlar independientemente la calidad del aire. Y en lo que es la exposición a cielo abierto, que como todos sabemos es como estar en el aire libre en cualquier plaza, bueno, tenemos tres veces más habilitado de lo que fue el año pasado. Estamos tranquilos. De todas maneras vamos a controlar, así como lo hicimos con Salud Pública, la gente que va ingresando y va saliendo para nunca pasarnos de ese número. Para las personas que quieran comprar sus entradas, ¿cómo es el mecanismo y los precios? Lo primero, la entrada se va a vender como siempre también en boleterías. Vienen con la plata y la compran o con tarjeta en boletería sin problema. Pero nosotros estamos promoviendo un sistema nuevo a través de la web de Spoprado o bajando la aplicación, la rural, los buscadores de cualquier tipo de teléfono y ahí podemos comprar en cualquiera de los dos sistemas la entrada. Si lo compramos por la web nos va a mandar un mail que nos va a pedir. Si lo compramos por la app nos va a quedar en la propia app. Nos va a pedir una vez que nos registremos, pero va a quedar en la propia app la entrada con muchas formas de pago, con promociones que están ahí. Podemos nombrar el 2x1 con el Brow, 20% con otro tipo de tarjeta del Brow, 20% con el Santander y bueno, por lo cual también eso nos asegura de que estamos dentro del aforo, ¿verdad? Compramos la entrada con anticipación, estamos tranquilos de que llegamos a la exposición. ¿Y los precios se mantienen en comparación al año pasado? Tenemos los mismos precios del año pasado, con la promoción de que los menores de 10 años ingresan gratis todos los días. De 10 a 12 años les cobramos 200 pesos y después mayores, las generales salen 300 pesos en 3 semanas y 350 pesos los fines de semana. ¿Qué sucede con el predio de Plaza Prado, donde allí suele haber baile? Bueno, tenemos una habilitación para la exposición en general. Plaza Prado es un concesionario externo, pero que obviamente cuando llega a la exposición se integra al resto de la exposición. Tiene sus habilitaciones correspondientes en la ciudad de Montevideo, en regla, para determinada cantidad de gente, como es en cualquier lugar bailable, y esa las va a usar. Y el resto de la exposición, a medida que va llegando la nochecita, se van abriendo determinados lugares que están abiertos, que vemos gente almorzada, gente cenando, algún pub, se van a ir cerrando tranquilamente, cumpliendo a rajatabla todas las reglamentaciones que nos marca salud pública y que nos marca la Intendencia de Montevideo. Bien, le agradecemos estos minutos nuevamente para con BTV Noticias. Allí tenían los detalles, entonces, de lo que va a ser esta fiesta del campo en la ciudad a partir de este viernes 10 y hasta el 19 de septiembre, donde se esperan más de 2.000 animales en las exposiciones, además, de diversas actividades y los espectáculos que suelen haber aquí en el predio, en el corazón del Prado. Sigan ustedes en los estudios.